Hola a todos, aquí el ChatoJota y estamos otra vez aquí en Metin2.es en el servidor Hydra, y como ya habrán notado desde el episodio anterior tengo ya tengo gremio y aprovechando eso vamos a ver unas cosas nuevas que no había podido enseñar, ya que no tenía gremio desde la actualización más reciente aquí le das si te da 3 medias del valor aquí le das todos los días y luego aquí haces donaciones de 120k esto es para subir el nivel de este tengo entendido pero si quiero hacer mediana no me deja no tiene suficientes donativos medianos no entiendo bien por qué pero al parecer tienes que ir haciendo pequeñas hasta que te deje y te va dando y te va dando chapeados y eso no sé si te quita experiencia mil de experiencia creo que sí la verdad no sé pero está interesante eso de hecho aquí ya los estoy guardando todos por los que te da dando y eso además de que ya hicimos unos cuantos jefes hicimos eh nemere que nada más grabé porque la verdad estaba nervioso porque no sabía si iba a aguantar nunca había ido nemere pero si pues todo salió bien hicimos nemere bueno en lo que ven como matamos al nemere aprovecho para mandar unos saludos a okruwan a danderson a xdanderson y a alma vip un saludo a los tres y que estén muy bien y bueno aprovechando que ya están viendo esto les comento que esta es la segunda vez que matamos al nemere la primera vez solo grabé el final final cuando dropea todo y de hecho le aprieto escape y sale la pantalla ahí a medias entonces mejor pongo esta vez y abro los cofres pero no salió nada entonces eso no lo voy a poner así que nada más para que los saludos y para que sepan que esta es la segunda vez entonces continuamos en la próxima vez en la próxima vez vamos a ver 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 Gracias por ver el video. 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 Para la caña de pescar, la de fibra de carbón, a ver si entra. Lo se ataca 1% bien. Aquí tengo a Zunaco porque de las cajas cachorro el otro día sacamos un agregar. Pero antes de pasarnos con ella vamos a abrir... Ah, por cierto. Vamos a abrir el de este bot de Benjamu Mununu. Ayer abrí un huevo de NMR, digo de NMR de MLE, y me salió este que se llama Dragonesa. Y salió tipo 5. Entonces, si a alguien le interesa un melee tipo 5, quedan los mismos porcentajes que un tipo 6, un Nessie tipo 6, un melee tipo 6. Nada más, y si escala diferente, de 36 días, que me llame, esto así inicia, que me mande MP por el buzón en el video y se lo vendo o cambio. Depende como sea, pero está a la venta por si a alguien le interesa. Ok, habiendo promociones, esto vamos a abrir este. Creo que este es bastante malo. Y si. Entonces vamos a abrir el de NMR. Venenada. Éxtasis. A ver. 7.5 no sirve. Esto va nunca acá. Más 3 no sirve, de hecho lo vamos a tirar. Esta se puede vender, bueno, la iba a tirar, pero... Una Yotum. De potenciación. Saludragón rojo, bueno, este me sirve, este no lo puedo hacer. Nemere. Bolsa de emociones, tremenda basura. Esto ni siquiera se puede usar si no tienes la máscara de emociones. Y a ver que da este último de Yotum. Una resentimiento. Más 5. Bueno, esta puede estar interesante. Quiero hacer una resentimiento más 9 para transfigurarla. Hilo de oro. Y oro contra ataque, pues bueno. Esto también. Pues es lo que hay. Así que... Pues bueno, al menos no los compramos y los hicimos nosotros. Vamos a pasarle esto a Sunako. Bueno, estamos acá con Sunako. Falló. Esta mujer ya me acordé que es una mierda agregando cosas. Es una mierda para leer. No, para leer. Bueno, ahorita está fallando mucho para leer. Pero los biólogos tampoco entregan ni uno. Y los agregares tampoco los meten. Entonces, déjenme buscar unos. Creo que están con Megumi. Y los ponemos en una guerrera. En persona 4. Ahorita vemos. Bueno, estamos aquí. Aquí entre todo este emburrero tengo 4 agregares. Entré la primera. Y resulta que también tengo esto. Lo vamos a poner acá porque no se lo creo que gana. Todo esto está lleno de basura. Vamos a ver si entre el quinto. Falló. Sunako tiene 1. Vamos a andar haciendo pasadores de pantallas porque esto va a ser un desmadre. Pero ahorita yo les digo... Falló. Ahora aquí con Vali tengo otro. Bien, entró. Se comió 3, creo. Bien, entonces. Bastante bien. Creo que tengo un cambio aquí. Vamos a buscar. Y ahorita vuelvo. Bueno, ya tengo unos cuantos cambios aquí. Así que vamos a ver qué sale. Pum. 1500. 3 desmayo. No. 20 bonus de experiencia. Están feos. Van 2 cambios. Tercero. Me acuerdo cuando te tienes que... Esperar 20 minutos entre cada cambio. 1500. 2 retardación. Feos. Feos. 2K. 1515 vitales. Que esto parece PvP. A ver estos. Pues nada más me quedan. Dos cambios. Los vamos a dejar así. 1500. 3 crítico. 2 desmayo. Tiene todo un poco. Y muy poco. Nada más dos desmayo y tres. Pero. Por ahorita yo creo que pasan. Así. Bueno, no sé. Ustedes díganme. Qué piensan en los comentarios. Si los dejo así. O les meto más. Tengan en cuenta que nada más me quedan dos. Y depende de lo que me digan. Veo qué hago. Pero para mi gusto. O sea. Ya muy provisionales están. En sí. Los quiero. 2K. 10 críticos. O sea. Los que quieren todos los píricos. Y desmayo. Porque lo que se busca. Es hacer daño a PvM. Y eso es lo que. Lo que se busca. Y ya si sale flechas o algo. Pero con esos ropes. Pues estaría bien. Lo que más. Lo que más. Vamos a agarrar esta cosa. Que creo que ya me deja hacer estola. Si ya tengo los 40. Ok. Ay no lo había aceptado nada. No me faltaba ese. Yo pensaba que ya. Lo había terminado. Así que. No tengo nada más preparado. Yo creo que va a ser todo por hoy. Y si no ahorita usaré a Sunako un rato. Para ver que tal va. Me gustaría subirla al 90. De hecho estoy pensando hacer unos directos. Leveando a Sunako. Y a. Con la chamana. Entonces déjenme en los comentarios también. Que les parecen unos. Directucos. Y. Pues nada. Es todo por hoy. Si te gustó el video dale like. Y si te gustó y quieres seguir viendo más videos dale like. Y suscríbete. Muchas gracias. Y adiós. Adiós.